El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Comenzamos a estudiar y decíamos que en este capítulo se narra lo que sucederá después del toque de la quinta trompeta y lo que tendrá lugar después de que se toque la sexta trompeta. Los castigos que estas dos trompetas desencadenan son más fuertes y severos que los que hemos visto anteriormente en el toque de las otras trompetas que ya hemos analizado. Así que la descripción de estas calamidades contiene más abundancia de pormenores que las que hasta ahora hemos visto. El fin que se propone Dios al enviar estas plagas es el de tratar de que la gente se convierta, que los paganos o impíos vuelvan a Dios para que no continúen persiguiendo a los santos de ese periodo de la tribulación. Sin embargo, ellos de ninguna manera quisieron atender al llamado de Dios. Así que se toca la quinta trompeta y esta es la primera calamidad que vamos a estar analizando y en esta oportunidad desarrollaremos con más amplitud. Y es la calamidad de unos insectos infernales que encontramos entre los versículos 1 al 12. Así que Juan nos ofrece en esta quinta trompeta la descripción de una terrible invasión de demonios salidos del abismo bajo la forma de langostas infernales. Estas atormentan a los hombres que no están marcados con el sello divino, pero sin matarlos, solamente les podrán hacer daños, tanto así que ellos ansiarán la muerte, pero dice que la muerte huirá de ellos. Así que la descripción del apocalipsis se inspira, indudablemente decíamos, en la octava plaga que cayó sobre Egipto como consecuencia de su rebeldía a lo que Dios estaba demandando de ellos. Y hemos invitado a que lean allá en Éxodo, en el capítulo 10, los versículos 1 al 20, donde se nos narra pues este evento que sucedió en aquellos tiempos. Pero sobre todo, decíamos también que este evento se inspira en la narración de Joel, que nos habla de una manera bastante clara y amplia de las langostas que el vidente de Patmos, o sea Juan, también está viendo en sus visiones de Apocalipsis. Así que creemos que esto responde a algún tipo de representación híbrida, que es bastante frecuente en el oriente antiguo y eso lo podemos ver en los versículos 7 al 10 de este mismo capítulo 9, cuando se describen este tipo de insectos infernales que salen del aviso. Vamos a continuar entonces, y Juan ve a una estrella caer del cielo sobre la tierra a la cual fue dada la llave del pozo del abismo. Vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 9 que dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella representa a un ángel, por ejemplo, podemos compararlo con lo que leemos también allá en el capítulo 20 de este libro de Apocalipsis, en los primeros tres versículos, que dicen, vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo. Así que detengámonos un momento y entendamos que aquí a quien se le dio la llave del abismo es a un ángel, lo que quiere decir entonces que aquella estrella está representando a un ángel, el ángel que tiene la llave. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Según la literatura apocalíptica, los ángeles eran los que dirigían las estrellas y se consideraban como una personificación de las mismas. Y usted puede leer allá en Enot, me voy a permitir leer estos versículos 1 al 4 del capítulo 86 en el libro de Enot, puesto que muchos de ustedes no lo tienen, pues no es un libro muy común y que no aparece en el canon de nuestras Biblias. Dice Enot aquí. De nuevo estuve fijando mis ojos en el sueño, y vi el cielo por encima, y he aquí que la estrella cayó del cielo en medio de los toros grandes, y comió y pastoreó en medio de ellos. Entonces vi estos toros grandes y negros, todos ellos intercambiaban sus pastos, establos y becerros, y comenzaron a vivir unos con otros. Observé de nuevo en mi sueño, y miré hacia el cielo, y he aquí que muchas estrellas descendían y caían del cielo en medio de la primera estrella, y eran transformadas en toros en medio de aquellos becerros, y pastaban con ellos y entre ellos. Los miré y vi como todos sacaron su miembro sexual como caballos, y montaron las vacas de los toros, y todas quedaron preñadas, y parieron elefantes, camellos y aslos. Con este texto, lo que queremos significar es que estas figuras híbridas son mencionadas también en otros lugares de escrituras apocalípticas que los judíos siempre han manejado. Así que vemos que aquí nos está hablando de unas figuras híbridas que nos hacen entender que esto no es extraño, que Juan nos esté hablando de unas langostas que tienen diferentes figuras, y que bueno, de alguna manera debemos entender que se trata de unos seres infernales, unos híbridos que nunca han existido. Esta estrella que caía, según el versículo 1 donde leímos, no representa un ángel caído, sino un ángel mandado por Dios, porque Dios es quien le entrega la llave del abismo, para desencadenar otro castigo contra los hombres malvados. Ahora, en la literatura bíblica, sin embargo, se representa al demonio como cayendo del cielo. El mismo Jesucristo, allá en Lucas, en el capítulo 10 y versículo 18, le dijo a los discípulos lo siguiente, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el texto de Isaías 14, versículo 12, también ha sido aplicado a Satanás. Probablemente, el autor sagrado se refiera, en este versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis, donde estamos analizando, al ángel que guardaba el abismo, y no sería nada de extraño que aludiese a Uriel, que según el libro de Enot, allá en el capítulo 20 y versículo 2, tenía autoridad sobre el mundo y el tártaro. Este versículo 2 del capítulo 20 dice, voy a leer el 1 también, He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Y eso lo puede usted comparar con Apocalipsis 8 y versículo 2. Uriel, uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el tambor. Tenemos aquí, pues, esta descripción de uno de los ángeles, a quien se cree era Uriel, que tenía la autoridad sobre el mundo y sobre el tártaro, que era la parte más profunda del abismo, la parte más profunda del Hades, en donde están prisioneros aquellos ángeles que cayeron y se rebelaron contra Dios. Ahora, el abismo, en el hebreo Tejón, que en el Antiguo Testamento era el océano sobre el cual estaba fundamentada la tierra, se convierte en la literatura apocalíptica en una prisión subterránea. Vea allá en Isaías, en el capítulo 24, los versículos 21 al 22, que dicen, Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Así que en ella había un fuego que atormentaba a los ángeles caídos y a los demonios, y eso lo podemos corroborar con lo que también Enot, en sus escritos proféticos, nos dicen en el capítulo 21, versículos 7 al 10. Voy a leerlo. Dice, Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego. Pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud, ni haría conjetura. Entonces dije, Qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome Uriel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me dijo, Enot, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí, Es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo, Este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Así que estamos hablando de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Aquí entonces entendemos que había de ser un lugar de tormento para todos los pecadores, pero especialmente para aquellos que estaban con Dios y que se rebelaron contra Dios. Enot, en el capítulo 54, también versos 1 al 6, nos añade algo en relación con esto y voy a leerlo. Dice, Volví la mirada hacia otra parte de la tierra y vi allí un valle profundo con fuego ardiente y llevaron a los reyes y a los poderosos y comenzaron a arrojarlos en este valle profundo. Allí mis ojos vieron cómo fabricaban sus instrumentos, cadenas de un peso inconmensurable. Le pregunté al ángel de paz que iba conmigo diciendo, ¿Para qué están siendo preparadas estas cadenas? Y me dijo, Esas están siendo preparadas para las tropas de Asael, para que puedan agarrarlos y lanzarlos al abismo de total condenación y cubrir sus quijadas con piedras ásperas, tal como mandó el Señor de los Espíritus. Y usted puede comparar esto con lo que leemos allá en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 1 al 3. Así que Miguel sigue diciendo enot, Gabriel, Rafael y Sariel, en ese gran día los agarrarán y los arrojarán en el ordo ardiente para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos por convertirse en súbditos de Satanás y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra. Ahora, en este capítulo 20, versículos 1 al 3 de Apocalipsis, se nos da también una referencia acerca de este mismo lugar que Enot nos está describiendo en este capítulo donde leíamos. Dice, Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para el autor del Apocalipsis, el lugar de castigo escatológico es el lago de fuego. Parece ser que este lago de fuego es un lugar que está en el espacio sideral, es un lugar que está fuera de la tierra. Aquí en la tierra nosotros sabemos que existe un lugar al que se le llama Hades o Seol, que también últimamente ha sido llamado infierno. Pero hay un lugar que está fuera de la tierra y que será una prisión eterna para todos estos que se rebelaron contra Dios, que es llamado el lago que arde con fuego y azufre. Allá en Apocalipsis 19, 20 y los versículos 14 y 15 de este capítulo 20. Voy a leer los que dicen Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, escuche bien, préstele atención a esta frase aquí. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en el capítulo 20, los versículos 9, 14 y 15, también leemos Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el abismo es considerado como el lugar en donde Satanás y los ángeles caídos son temporalmente encadenados y castigados. Ya en Apocalipsis 20, versículo 3, ya hemos leído que dice Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. Así que este abismo es también una región tenebrosa de la que procedían las pestes y los monstruos según lo que Enot nos describe en el capítulo 21, versos 6 al 10 y también en el capítulo 90, versículos 24 al 27. Dice el versículo 6 de este capítulo 21 Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor Así que estamos hablando de los ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios Seguimos la lectura Y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10.000 años El tiempo impuesto según sus pecados Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior Y vi algo horrible Allí había un gran fuego ardiendo y flameando Y el lugar tenía grietas hasta el abismo Llenas de columnas descendentes de fuego Pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud Ni haría conjeturas Entonces dije, que espantoso y terrible es mirar este lugar Y bueno, ya este pasaje lo leímos Pero miren lo que dice más adelante en el capítulo 90 El versículo 24 al 27 El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas Y ellas fueron juzgadas Y encontradas culpables Y enviadas al lugar de condenación Fueron arrojadas a un abismo lleno de fuego Llamas y columnas de fuego Y usted puede comparar esto con lo que escribe Oseas En el capítulo 4 versículos 1 al 8 Eso sí le voy a recomendar que usted lo lea El versículo 25 de este capítulo 90 de Enod sigue diciendo Entonces los 70 pastores fueron juzgados Y encontrados culpables Y arrojados al abismo ardiente Vi en este momento como un precipicio Que se estaba abriendo en medio de la tierra Llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí Y fueron juzgadas y encontradas culpables Y arrojadas al abismo en semejante abismo de fuego Y ellas ardieron en ese precipicio Que estaba a la derecha de esa casa Vi arder a esas ovejas Y sus huesos también ardían Muy bien A la estrella que caía del cielo Le fue dada la llave del pozo del abismo Del cual hemos estado hablando y leyendo En estos pasajes Tanto de la Biblia como del libro de Enod Cristo mismo fue quien le dio la llave Según lo que leemos en el capítulo 1 Y versículo 18 Del libro de Apocalipsis Que dice Y el que vivo y estuve muerto Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén Y tengo dice Jesús Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Bendito sea el nombre del Señor Así que las llaves de la muerte y del Hades O su infierno o su seol Están en las manos de Jesús Y él es quien se las entrega a este ángel Que es llamado una estrella El poder y la providencia de Dios Se extienden a toda la creación Y también controlan los abismos Y los poderes del mar Juan tiene especial cuidado en el Apocalipsis De dar realce a la absoluta Ognipotencia de Dios y de Jesucristo Sobre todas las cosas La estrella, o sea El ángel que recibió la llave Abrió el pozo del abismo Según lo que leemos en este versículo 2 Del capítulo 9 Donde estamos estudiando Que dice Y abrió el pozo del abismo Y subió humo del pozo Como humo de un gran horno Y se oscureció el sol Y el aire Por el humo del pozo Y entonces para soltar Después de este evento La quinta calamidad Alabado sea el nombre del Señor En el momento mismo De abrir la puerta del pozo Que comunica con el abismo Sale una densa humareada Dice aquí este versículo Semejante al humo de un gran horno La inmensa humareada Oscureció el sol Y el aire Y de en medio del humo Comenzaron a salir Langostas que se paseaban Sobre la tierra Según lo leemos En el versículo 3 Que dice Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se les dio poder Como tienen poder Los escorpiones de la tierra Así que muchos estudiosos Piensan que en realidad Estos seres Más bien Que langostas Son monstruos Apocalípticos Compuestos de varios elementos Por eso es que decíamos Que son unos seres Híbridos Pues en los versículos 7 y 8 Cuando describimos A estas langostas Vemos que Están así como Lo piensan Algunos de los autores Voy a leer estos versículos Para que tengamos Más clara la idea Dice que El aspecto De las langostas Era semejante A caballos Preparados Para la guerra En las cabezas Tenían como Coronas de oro Sus caras Eran como Caras humanas Tenían cabello Como cabello de mujer Sus dientes Eran como de leones Esto lo leemos En los versículos 7 y 8 De este capítulo 9 Donde estamos analizando Pues En estos versículos Nos dirá El autor sagrado Que las langostas Eran semejantes A caballos Preparados Para la guerra Que tenían Rostros de hombre Cabellos de mujer Etcétera Etcétera Lo cual nos hace pensar Que estamos hablando De unos seres Que son monstruos Que son unos seres Híbridos Una cosa rara Esta descripción De la terrible Langosta Se inspira Indudablemente En pasajes Bíblicos Y posiblemente También En tradiciones Y en representaciones Extrabíblicas Juan apoyándose En la plaga De langostas De Egipto Que puede leer Allá En el capítulo 10 De Éxodo Versos 12 Al 19 Y en la maravillosa Descripción Que también Nos hace Joel De una invasión De langostas Allá En el capítulo 1 Versos 6 Al 12 También En los elementos Que le suministraba Ezequiel Acerca de animales Mitológicos Allá En el capítulo 1 Del libro De Ezequiel Versos 5 Al 11 Y en lo que Él mismo Podía conocer Por la literatura Y el arte Griego Orientales Ha logrado Combinar Con gran habilidad Estos diversos Antecedentes Literarios Dándonos La imagen De un animal O de un monstruo O de un ser Infernal Verdaderamente Dañino Es tremendo Lo que Viene contra Los hombres Como juicio De parte De Dios Y ahora No podrán Escapar De estas cosas Pero vamos A continuar Estudiando Acerca de esto En la próxima enseñanza Dios les bendiga Esta serie Continuará En la próxima enseñanza Es caída ngulo